Salida, lanzado ya. Salida. Salida, lanzado ya. 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Casime Choco que nos trae! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Mira para allá! ¡Vamos! 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 los ojos parece que tenemos compañía ah ay monté a la orilla que me baja un coche es el Javi bien más dura de lo que pensaba más dura que la última vez a no sufrir llegamos ahí sí bueno el primero que pasó por meta que no han llegado es el alma ahí hay eso intentaremos ha salido anoche tengo una casa aquí de verano el tucho ayer no andaba nada pero hoy ahora la cierro eso es, eso es todo lo mejor lo mejor coño llegó se ha dejado marcial marcial me he quedado también aquí nadie espera ¡Pues vienes! ¡Pues vienes! Voy a preparar las dos horas. Bueno, tenemos compañía. A ver cómo lo pones luego en internet, eh. ¡Claro! A ver, ¿le puedo dar la vuelta? Claro. Bueno... Dicen estos eran los primeros. ¡Claro! 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 ¡Opele! Yo descanso, mira, mientras me voy adelantando, pues descanso. Por el otro lado es durillo, eh. Sí, pero este sitio es más tendido, más llevadero. El largo es poco pendiente. Sí. Lo otro es más peso, sí, lo otro hostia, si no hay más que ver la bajada. ¿Qué te pasó, a ver, para qué pesáis ahora? Cuidado. Venga, ahí hemos coronado. Ahora bajar a 80. Ahí está. Se sentó por aquí perfectamente. Sí. Se sentó por aquí perfectamente. Se sentó por aquí perfectamente. Fuentes, amigos. Venga. Venga, nos vemos. Adiós No, tío, no dicen adiós, tú ¿Qué le has dicho con la foto? Este es el mejor momento de la marcha El mejor es el de los pasteles Pero ayer fue de cero a tope De todo a nada, sí De nada a todo, mejor dicho Eso es una reventada ¡Gracias!